de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, amparada en los artículos 64 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tengo a bien remitir y poner a consideración del máximo órgano legislativo las mociones con relación al tratamiento de la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica de las Provincias de Esmeraldas y Manaví, a fin de que sean sometidas a votación dentro de la sesión número 728 del Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez que la Secretaría General distribuye sus curules electrónicos del presente documento y se culminen las intervenciones de parte de los diferentes asambleístas, se servirá a tomar votación de las mociones planteadas en los bloques, uno para las ratificaciones de lo aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional y otro para los allanamientos a la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica de las Provincias de Esmeraldas y Manaví, conforme se detalla a continuación. Moción 1. Mociono la ratificación en los textos de los artículos 5, 6, 7, la disposición general primera, disposición general segunda, disposición transitoria segunda y la disposición transitoria tercera del proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica de las Provincias de Esmeraldas y Manaví, aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Moción 2. Mociono el allanamiento a los textos de los artículos 4, 8, 9, 10, 11 y 12 de la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica de las Provincias de Esmeraldas y Manaví. Finalmente, se dispone a la Secretaría General, se efectúen los ajustes o cambios de forma que correspondan al documento, así como de ser el caso, se realice la unificación y o renumeración del texto del proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica de las Provincias de Esmeraldas y Manaví, previo a su envío para su publicación en el registro oficial, tal como lo dispone la Constitución de la República en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Aprovecho la oportunidad para reiterar mi consideración muy distinguida. Atentamente suscribe la Vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo de la Microempresa, la Asambleísta Vilma Piedad Andrade Muñoz. Hasta aquí el texto de la moción ingresada por escrito, señora Presidenta. Señor Secretario, tome votación por favor. Por separado, las mociones. Se toma nota, señora Presidenta, en cumplimiento de su disposición, procederemos a votar de forma separada la moción 1 y la moción 2. Señor Presidenta, a continuación procederemos a votar la moción número 1, bloque de ratificación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en sus curules electrónicas de existir alguna novedad a favor de informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Secretario. Cierra el registro. Señora Presidenta, me permite informar que contamos con 134 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción número uno referente a la ratificación en los textos de los artículos 5, 6, 7, disposición general primera, disposición general segunda, disposición transitoria segunda y disposición transitoria tercera del proyecto de ley orgánica para la reactivación económica en las provincias de Esmeraldas y Manaví, aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. 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 Me permite informar, señora presidenta, que contamos con 107 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 27 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción 1 referente a la ratificación en los textos de los artículos 6, 5, 6, 7, disposición general primera, disposición general segunda, disposición transitoria segunda y disposición transitoria tercera.